José Guadalupe Zuno Hernández fue fundador de la Universidad de Guadalajara, gobernador de Jalisco, artista, escritor, caricaturista, periodista y un pensador jalisciense reconocido. Hoy se conmemoran 32 años de su fallecimiento, motivo por el cual se montó una guardia en su honor, se colocó una ofrenda floral y fue recordado por universitarios, familiares y amigos. El acto se realizó en la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres, en el centro de la ciudad, donde se encuentran sus restos y la ceremonia fue encabezada por el rector general de la UDG, Marco Antonio Cortés Guardado. José Guadalupe Zuno nació en el municipio de La Barca, Jalisco, el 18 de abril de 1891 y murió en Guadalajara el 16 de marzo de 1980. Carlos Correa Ceseña leyó la biografía de José Guadalupe Zuno y reconoció su trayectoria. Gracias por ver el video.